Hola hoy es jueves 20 de febrero del 2020 les habla Alexander Londoño analista de mercados de ActiveTrace tenemos el gráfico diario del dólar neozelandés frente al dólar estadounidense esta paridad rompe por debajo del 0.6400 y aumenta su impulso bajista después de haber confirmado este cruce de la muerte acá arriba el cruce de la muerte se da cuando la media mueble exponencial de 55 días cruza por debajo de la media mueble exponencial de 200 días este cruce se ha confirmado y es posible que el precio continúe cayendo sin embargo este patrón o cruce de medias móviles tiene implicaciones bajistas a medio o largo plazo lo que quiere decir es que a corto plazo es posible que se produzca un retroceso al alza debido a que normalmente cuando el cruce se produce el precio ya viene cayendo desde mucho más atrás vemos claramente que el precio está sobre extendido hacia abajo y es por eso que está probablemente listo para hacer un retroceso al alza sin embargo es posible que caiga hasta el 0.6300 y de aquí intente retroceder hacia arriba aunque desde la zona actual podría intentar un retroceso al alza donde el 0.6400 podría cambiar de función de soporte a resistencia por debajo del 0.6300 ya su próximo nivel de soporte sería el 0.6238 y por encima del 0.6400 su próximo nivel de resistencia podría ser el 0.6500 que es precisamente donde se encuentra su media móvil exponencial de 55 días